Yolanda Rodríguez Martínez, coordinadora de Izquierda Unida Madrid-Ciudad y miembro de la Dirección de Izquierda Unida de Madrid. Bueno, pues un día más contra Atala, ¿qué debería hacer el gobierno de Almeida para unirse quizás a ese movimiento climático de Europa? Pues a ver, Almeida lo primero que tendría que hacer es tomarse en serio que somos la ciudad con más muertes producidas por la contaminación. Todo eso se podría solucionar no talando árboles, que son los que limpian el medio ambiente, el aire, y por supuesto apostando por un transporte público, no fomentando el uso del vehículo privado y fomentando todos esos transportes alternativos que hacen que no se diluya tanto NO2 en el aire. Yolanda Rodríguez Martínez, un poquito más de actualidad en Izquierda Unida, como veis, todo el tema de los protestas, los disturbios, está habiendo en cuenta que se convirtió a... Bueno, pues yo creo que son ataques a la democracia, es una forma de demostrar que no se respeta lo que ha salido en las urnas. Estamos en una democracia parlamentaria y desde luego lo que hay que hacer es respetar lo que se hace en el Congreso. No salir y sobre todo dejarnos a la gente anonadada con pancartas como que la Constitución va contra la Nación, precisamente los que luego se les llena la boca en el Congreso de que son constitucionalistas y son los que más incumplen y atacan la Constitución.